Bueno, y una de las cosas o de las empresas importantes que hay en el departamento de Antioquia es una que reúne, agrupa, asesora a todas las alcaldías de Antioquia, a los 125 municipios que hay, y es muy importante. Vamos a recibir entonces a los invitados. Da créditos, da créditos, da créditos y todo. Ah, buen dato, ahorita para diciembre. Viene Mauricio Tobón, el gerente de LIDEA, un funcionario que dicen, está haciendo la tarea, que tiene grandes proyectos y no es por endiosalo, pero el hombre va para arriba como volador sin palo. Con palo, con palo. Y no diga volador porque me asusto y salgo corriendo. Le agradecemos mucho que haya venido. Gracias, hombre. ¿Usted cómo ha estado? Por ejemplo, la invitación, muy bien, muy bien, contento, trabajando por Antioquia. Pero estoy como preocupado porque nos dijo que no tomaba tinto y entonces lo pasa es que no tomamos el tinto para venderlo. No, sirve para el tinto. Esa 500 pesos. No, sirve para el tinto que él... Viene sin plata. Es por educación. No, sin plata, usted trabajando en el LIDEA y sin plata, eso no lo cree nadie. Viene sin plata. Él paga la salida. Ahí le hacemos un precio. Si me fían. Oígame, gerente, el gobernador que ha dicho ya ratificó después de esa renuncia protocolaria, ¿Usted sigue ahí o no? El gobernador no ha ratificado aún a nadie el gabinete. Si el gobernador considera que debo de seguir prestando el servicio al departamento y cree que lo he hecho bien, bienvenido. Si no fuera así, me siento muy contento y tranquilo y feliz por el trabajo que he hecho durante estos meses, por la oportunidad que me hubiera dado el gobernador y porque he estado trabajando de una manera muy tranquila y muy feliz durante estos meses. Pues es que también hay una cosa que hay que decirle a todos los televidentes del departamento y es que por fin se está volviendo a ver gente en las instalaciones del LIDEA. Antes no venía ni una alcaldía ahí. Rubén, sí. Nuestro trabajo comercial ha sido fuerte. Volvimos a acercarnos a los municipios de Antioquia, a los alcaldes, a los secretarios de despacho. Este es el gran banco de Antioquia y eso se había perdido. Estábamos completamente alejados de nuestros clientes y hoy nuevamente somos el aliado número uno de los municipios en lo que tiene que ver con la banca para el desarrollo que es el LIDEA y en los grandes proyectos de Antioquia lo estamos pensando Aldo y Rubén, juntos con los alcaldes, gracias a esa nueva oportunidad y esa nueva manera que ha querido darle el gobernador Luis Pérez al LIDEA. Y los alcaldes sí están haciendo bien la tarea para solicitar los recursos, los préstamos y todo eso, que tal vez por ahí escuché que había una plata que se estaba perdiendo porque no estaban haciendo bien unas gestiones. Hay muchos recursos, sobre todo del gobierno nacional, que muchas veces se pierden porque los alcaldes no saben gestionar este tipo de recursos, pero desde el LIDEA le estamos ayudando para que puedan acercarse a esas entidades y obtener esos recursos. Acabamos de hacer una alianza con la Universidad de AFIT que precisamente lo que busca es entregarle formación a los alcaldes para que puedan acceder de una mejor manera a ese tipo de recursos y a ese tipo de posibilidades que les da a través del gobierno nacional. El trabajo de LIDEA no solamente es crédito, es acompañar a los municipios en este tipo de situaciones y es darle la posibilidad a ellos de que tantos recursos que hay en el gobierno nacional los puedan gestionar para poderlos tener en sus presupuestos municipales y poder hacer esas obras que tanto necesitan los municipios de Antioquia. ¿En qué proyectos, por ejemplo, apoya la LIDEA a los municipios? O sea, un alcalde, por ejemplo, de un pueblito de sexta categoría con un presupuesto bien pequeño, ¿cómo se puede beneficiar? No, nosotros somos el gran aliado financiero de los municipios de Antioquia, crédito para el progreso, sobre todo nos buscan para usar esos recursos de crédito de LIDEA en temas que tienen que ver con la infraestructura vial, con educación, con salud, con recreación. Estamos completamente, digámoslo, abiertos a la hora de llevar estos recursos para el desarrollo de Antioquia. Hoy también lo estamos acompañando de un tema muy importante, Rubén y Aldo, y es en los negocios de generación de energía eléctrica. Hay una gran posibilidad en Antioquia de generar energía eléctrica en nuestros municipios y que estos negocios, cuando se hacen realidad, entregan unos importantes recursos de dinero a los municipios que pueden ser utilizados para que ellos puedan hacer las obras que tanto necesita Antioquia en todos sus rincones. Y Hidroituango, ahora que menciona usted lo de las hidroeléctricas, es un proyecto donde la idea es socio. Sí, Hidroituango es un gran proyecto de Antioquia, Hidroituango son 2.400 megas para asemejarlo de una manera más simple a los antioqueños y a los colombianos. Esto es más o menos el 12% del total de la energía de Colombia. Es decir, si Hidroituango funcionara solo, podríamos atender el 12% de la demanda de energía del país. Es una obra que le va a entregar unos recursos muy importantes a Antioquia, que nos van a servir para invertir en todos los temas que tiene planteados el gobernador Luis Pérez en su plan de desarrollo, en temas tan importantes como el ferrocarril de Antioquia, el puerto de Urabá, la pavimentación de vías terciarias. Entonces, va a ser muy importante para entregarle competitividad a Colombia. Esto seguramente va a permitir que haya una energía más barata, con unos mejores precios, la industria puede ser más competitiva y podemos terminar generando más empleos y construyendo más riqueza. Y además va a generar unas transferencias muy importantes a los municipios que va a impactar, lo que va a permitir también que estos municipios se beneficien de Hidroituango. Sí, esto es una pregunta que puede sonar un poquito ignorante, pero a los alcaldes cuando van a pedir crédito, allá también les piden fiador con propiedad raíz. Ah, claro. No, no. ¿Qué ha requerido un pueblo bloco? Sí, porque si les piden como un banco, le pide a uno fiador con propiedad raíz. Lo primero que le pregunto es si usted tiene plata. La firma de la mamá, la firma de la abuelita, el alcalde. Uno tiene que demostrarle al banco que no necesita la plata para que la pueda prestar. No, en el IDEA ni pedimos el carro, ni la casa, ni la firma de la abuelita, ni la firma de la mamá del alcalde. ¿Pero si la motocopía ampliada al 150 o no? 125, Aldo. En eso también somos más flexibles. Hacemos un estudio de cada uno de los proyectos que están presentando los alcaldes. Miramos si cumplen con los temas de ley. Por ejemplo, no debe estar en ley 617, en ley 550. Miramos si las fuentes de pago, que son los recursos con que el municipio nos va a pagar, son viables, son reales. Y luego de eso, cuando encontramos una factibilidad del crédito, se le presta al municipio. Así es que no nos quedamos con el carro del alcalde, Aldo. Porque si el alcalde de Jardín le llega a pedir un préstamo, aquí tiene el fiador con propiedad raíz. Muy bien acreditado. Y segundo fiador es Aldo. Ningún problema. Yo sé que Rubén es uno de los potentados de Jardín, entonces sirve la firma de Rubén para... Rico en vitamina, eso sí se lo aseguro. Bueno, perfecto. Oiga, las comparaciones son odiojas, pero eso hay que marcar como la diferencia. Y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia hoy día, pues tuvo algunas críticas al terminar la administración anterior. Porque era una entidad que perdió el norte, precisamente la que usted acaba de manifestar. ¿Qué se superó en ese tránsito administrativo? ¿Qué logró recuperarse? Uno, la cercanía con los municipios de Antioquia. Se desconectó la idea de los municipios y eso permitió que entrara la banca comercial a atender ese negocio tan importante como es el crédito de fomento en Antioquia. Entonces nos volvimos a conectar con los municipios. Dos, volvimos a generar un clima organizacional lo suficientemente tranquilo dentro de la idea y de aliciente, de estímulo para que la gente volviera a recuperar esas ganas por hacer bien las cosas en el día a día de la idea. Tres, volvimos a mostrarle a Antioquia que esta es una entidad que puede hacer unos muy buenos negocios para el bien del departamento y para poderle entregar unos recursos que después sean invertidos en los diferentes rubros que invierte el gobernador Luis Pérez dentro de su plan de desarrollo, salud, educación, recreación, infraestructura. Y cuatro, volver a creer que los antioqueños somos capaces de hacer cosas tan grandes y tan importantes como las que están planteadas dentro del plan de desarrollo y que se van a financiar con recursos de la idea. Hay una empresa importante, la del departamento agrícola. ¿Cómo va a participar el IDEA ahí? Porque esa es una de las banderas que tiene el gobernador. A nosotros nos va a corresponder, Rubén, poner parte de estos recursos a través de nuestros excedentes financieros. Estamos trabajando muy duro para darle vuelta a esa situación que vimos el año pasado, que como ustedes saben la entidad perdió 27 mil millones de pesos y que nuestro objetivo este año es ganar dinero para poderle entregar esos excedentes al departamento. Vamos a apoyar a esa empresa con esos excedentes que se van a generar y por lo tanto entonces permitir que la empresa desarrolló Antioquia Siembra, que ha propuesto el gobernador Luis Pérez, sea una realidad. Muy bien, antes de comerciales, con todo lo que se ha presentado y los cuestionamientos, algunos secretarios de despacho por todo lo que ha pasado, especialmente en el sector de la salud, ¿usted cómo analiza eso? ¿Hay que sacudir el palo de naranja para que se caiga lo que esté flojo? A ver, voy a hablar como ciudadano del sistema de salud de Colombia, ¿sí? Creo que el sistema de salud de nuestro país tiene que ser completamente revisado, es un sistema corrupto, es un sistema donde muchos agentes dentro del sector se aprovechan de la vulnerabilidad ante la falta de controles para generar hechos corruptos, que terminan, ¿en qué? En una mala calidad y en una mala prestación del servicio de salud para los colombianos. Yo creo que el país tiene que rápidamente hacer una revisión al tema de salud, porque de lo contrario nos vamos a ver nosotros en una mala situación. ¿Y en Antioquia también hay que revisar? Eso le corresponde al gobernador y al secretario de salud, hombre, el doctor. Muy bien. Como esta nincha del nacional, ahora nos dirá el doctor Tobón, si el IDEA también presta para pagar el viajecito a Japón. Después de comerciales. Ah, bueno, listo. Como Yamir, después de comerciales. Gracias por ver el video.